Hola, me llamo Jesús Hernández, soy el fundador y el director técnico de Servocat Microtronics. Servocat tiene una división de dispositivos médicos en el que nosotros fabricamos diferentes productos, en este caso instrumental quirúrgico. Uno sería la laparoscopia, que son, hablando así un poco vulgar, son unas tijeras muy largas que los cirujanos utilizan para poder hacer operaciones en el mínimo tamaño, en la mínima cavidad. Estas piezas son muy pequeñas y entonces todas las partes de la tijera son muy pequeñas. Estamos hablando de un eje de 5 milímetros, en el cual en este eje se insertan piezas aún más pequeñas de 5 milímetros. Nuestra decisión respecto a otros cams es porque el splitcam en la parte de simulación de la máquina virtual es muy rápido y muy preciso. Servocat adquirió una DMG Mori, un modelo NTE Kitsch. Las ventajas que encontramos con el split es de que el post procesador de esta máquina ya lo tenían simulado y probado. Entonces, realizar piezas con la combinación de MG y splitcam nos ha sido fácil porque muchísimas de las funciones que tiene la máquina ya están probadas en el programa. Y esto se traduce en menos tiempo de implementación y menos costes para la empresa. Hola, soy Ángel Gómez, soy programador de CAM y actualmente trabajo en la empresa Servocat. Trabajo con el software Speedcam y estoy muy contento con él. La sincronización que hay entre máquina y software es total. No es simplemente los procesos de mecanizado lo que puedes procesar, sino también el tema de tanto el minor spinel como el super spinel. Tienen que ir sincronizados, entonces el espacio de trabajo dentro de la máquina es muy reducido, por lo cual necesitas una muy buena simulación. Es una máquina muy versátil, es muy compleja. Una máquina no es solo 5-axis, es 5-axis en dos posiciones diferentes. Y ahora actualmente es el único software que nos da esta posibilidad. Lo importante del Speedcam y lo que creo que un programador valora mucho es que detrás del software hay un gran equipo. Porque claro, siempre te encuentras problemas, entonces tienes un soporte.